Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer el método para poder introducir las bolitas estas, estos avalorios, en nuestras labores de agujas. Entonces, bueno, en principio vamos a necesitar, por supuesto, las agujas y un ganchillo. Un ganchillo, un crochet, de forma que yo voy a introducir estas bolitas en una lana muy gruesa. Fijaros, no sé si se verá en pantalla, que el grueso de la lana en proporción es casi tan grueso como el agujero de la bola. Es decir, estoy trabajando con una lana gruesa y voy a introducir estos avalores, estas bolitas, en lo que es el tejido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer uno y dos. Hay cinco puntos entre uno y otro. Vamos a suponer que aquí nos toca hacer una... o introducir una bolita de este estilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger la bola e introducirla así en el ganchillo, en el crochet. Y ahora, como va a ser en este punto donde la vamos a introducir, lo que tenemos que hacer es esto. Pasamos directamente el bucle que tenemos en el ganchillo por la bola. Así, sin más. Ya lo tenemos pasado. Podemos hacer esto directamente, hacemos con el ganchillo el punto y ya lo pasamos a nuestra aguja derecha. O bien, vamos a hacerlo de otra forma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacerlo de otra forma. Cogemos la bola, introducimos la bola en el ganchillo y cogemos el punto donde va a tener que quedarnos la bola introducida. Entonces, lo pasamos directamente así. Lo pasamos a la aguja izquierda y tejeríamos como un punto normal. No es ni más ni menos que hacer esto. Ya veis como queda. Queda introducido lo que es la bolita, introducida en nuestro tejido. Y no hay más. Os dejo este pequeño truco, espero que os sirva. Cualquier cosa me escribís como siempre, yo dentro de lo que pueda os intentaré resolver vuestra duda. Como siempre os doy las gracias por estar ahí una vez más, gracias por compartir y por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial.